Hoy podemos decir que estamos muy contentos con la exposición rural de Jesús María, la 75 exposición rural de la Expo, de la Sociedad Rural, 100% vendida. Cuando digo 100% vendida es acompañamiento total en toda la parte de expositores, no hay más lugares, toda la parte comercial, la parte de maquinaria agrícola, semillas, agroquímicos, insumos, toda la parte gastronómica. La Sociedad Rural de Jesús María siempre muestra algo diferente, siempre está preparando algo distinto y un paso adelante en un montón de cosas, lo viene marcando desde el momento de cuando caímos en la pandemia, fue la primera que salió con la exposición virtual, digamos algo que no se esperaba. Siempre sirvió de vidriere, siempre marcando un camino hacia el futuro del agro, digamos siempre tratando de mostrar, difundir e incentivar lo nuevo, digamos lo que se viene, digamos apostando desde eso, desde sus propios productores que son los socios de la Sociedad Rural y que son los que apuestan día a día para hacer una hectárea o darle de comer a un animal, siempre buscando lo mejor, innovando y hoy se ve con la tremenda participación de las empresas, las marcas, las instituciones y todo lo que van a estar presentes en esta exposición. También va a estar piola para ir con la familia, o sea la granja va a estar presente, bueno después la parte de los remates, las exposiciones de los animales y todo eso, muy bueno la calidad, los que ya se han inscripto, o sea que está bueno, todo lo que es el sector granja que es lo que por ahí siempre se diferenció, va a estar presente con un espacio renovado, muy piola para la familia, y la parte gastronómica y la parte de los shows va a tener un espacio muy importante, hay programación importante para sábado y domingo, donde va a haber artistas de primer nivel, ahí tenemos una alianza con la Doma de Jesús María, con el festival, donde el festival ya va a estar mostrando algunas novedades, haciendo algunos anticipos y algunos adelantos, entonces y bueno, toda la apuesta gastronómica es realmente importante, o sea va a estar muy bueno desarrollado ese sector, entonces uno va a poder ir, disfrutar, vivir y sentarse un rato, disfrutar la música, los shows y poder disfrutar gastronómicamente el mejor asado del mundo, que está en Jesús María. Desde el 2 al 4 de septiembre, desde primera hora de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana, hasta las 18 horas, viernes, sábado y domingo, con diferentes alternativas, hay estacionamiento, o sea que es muy fácil el acceso, o sea digamos la mayor oferencia de público está dada desde Córdoba, ciudad, digamos capital, hacia Jesús María, y después todo lo que es interior, digamos, todo lo que es para la zona del norte y todo, fácil acceso, hay doble estacionamiento como siempre, va a estar todo muy bien señalado, para poder llegar rápidamente, estacionar, y van a venir y disfrutar la muestra.